Y David, el Medallita Jiménez, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, peleará por primera vez este año. El Tico enfrentará al nicaragüense Darwin Martínez el próximo jueves en la Uruca, rival al que venció en 2019. Nuestro país también estará representado por Juliana Rodríguez y Eduardo Villos Sánchez, que debutará a nivel profesional tras concluir su etapa olímpica. De esta manera iniciará la temporada de Medallita Jiménez en un año en el que debe defender su título de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Una pelea que se las trae, de verdad que es un boxeador bastante técnico, bastante aguerrido. Ya nos enfrentamos en lo que fue el boxeo estilo olímpico hace muchos años y ahora la cosa no cambia. De verdad que vamos con todo, queremos hacer una gran pelea y demostrarle a Costa Rica de que nuestro país cuenta con boxeadores altamente calificados. Sabemos que es un rival que viene con mucha hambre, es un rival que viene saliendo también de Olímpico. Al igual que yo, tuvo una carrera bastante amplia durante el 2021. Ganó el torneo Alexis Serguello en Nicaragua, que para lograrlo tenías que hacer peleas constantemente, es de bastante exigencia. Las entradas ahorita se encuentran en public ticket, están en un costo de 6 mil colones. Ya lo que son las mesas, ya está gracias a Dios completo, pero sí está este valor simbólico que es para seguir, para continuar con nuestra carrera.